Es una pena ver que en muchas farmacias están especulando con el precio de los medicamentos esenciales para prevenir esta enfermedad del coronavirus. Señores del Ministerio de Salud, pongan mano dura a esta situación, ya está bueno. Coordinen con las alcaldías y las gobernaciones. Pongan la lista de precios a la entrada de la farmacia. Ya está bueno que sigan lucrando y que sigan maltratando la magra economía de la gente más pobre de Bolivia. Como concejal, voy a exigir que el Ejecutivo Municipal, la Alcaldía con la Fiscalía, hagan batidas permanentes en la farmacia donde venden los medicamentos, donde se está especulando. Y si se detecta que hay sobreprecio en los medicamentos que la gente está comprando, hay que clausurar, hay que multar y hay que castigar a esta gente que está haciéndole daño a la economía del pueblo boliviano. La Alcaldía tiene que habilitar un número gratuito para quejas y denuncias sobre este caso. Y así caerle con todo a aquellos que están especulando con los precios de los medicamentos.